¿Qué tal amigos? Nos encontramos transmitiendo aquí desde el Parque Zamora. Estamos aquí con los amigos de La Gelaguetza 2016, que nuevamente nos visitan ahorita en el mes de noviembre. Estamos aquí con el amigo el tocayo Leonardo, que en estos momentos él está aquí en el tradicional pan de Oaxaca, ¿verdad? Sí, amigo. A ver, platícanos, Leonardo, ¿qué es lo que tienes aquí en este stand del tradicional pan oaxaqueño? Tenemos pan de yema de a 10, rellenos de Filadelfia 15, de nuez, de nata 10 pesos, trenzas de nuez, trenzas de nata, cordonados nata, nuez y mantequilla, rellenos de Filadelfia, conchas de nata sabor nata, mantequilla, conchas rellenas de Filadelfia. Las conchas, vamos por este lado. Chiquitos rellenos de Filadelfia. Y las tradicionales, acá están las gorditas de nata, miren amigos, aquí las están haciendo en estos momentos, y ahorita está calientito aquí, como está el ambiente hoy fresco aquí en el puerto de Veracruz. Ahí ven amigos, al amigo Leo que está dándoles vueltas ahí a las gorditas, miren, calientitas, en estos momentos ya se están cociendo, aquí nos llega el calorcito, ¿verdad? Sí. Oye, Leonardo, ¿cuánto tiempo tienes participando aquí en la Guelaguetza? Platícanos. Nosotros ya llevamos tres años participando en este grupo de la Guelaguetza. Y de aquí, de este pan, el que es de Oaxaca, ¿cuál es el de Oaxaca? Digamos, de estos de por acá. El pan de yema, lo tomo con café, con leche, es el más tradicional en Oaxaca. Ajá. Y el tradicional chocolate, ¿verdad? Oaxaqueño, que también ahorita, con este clima que está haciendo ya aquí en el puerto de Veracruz, pues se antoja llevar aquí un pancito de estos de yema, miren, calientitos, que acaban de salir. Y sopearlo con un rico chocolate de Oaxaca, que también aquí lo pueden adquirir, ¿verdad? Sí, lo venden en la miscelánea. Y las gorditas estas, las gorditas de nata, y estas las hacen rellenas también, ¿verdad? Se rellenan, sí, tengo para rellenar lechera, canqueta, fresa, filadelfia, salsamora, chocolate y nutella. Y ellos van a estar aquí hasta el martes 22 todavía, ¿verdad? Y aquí están en el Parque Zamora, ¿de qué horas a qué horas? A ver, hazle la invitación. Aquí es en la noche, días de que la getza fueron hoy y ayer, ya mañana van a ser días normales, va a haber participaciones de canciones propales acá en el Parque Zamora. Aquí en el Parque Zamora, así es. Así que pueden venir, ahora sí que con la familia, con la abuelita, que se traigan a la mamá, los papás, los amigos, ¿verdad? Toda la banda, toda la flota, para que vengan aquí a saborear este riquísimo pan de Oaxaca. Y estas gorditas aquí que les está dando la vuelta en estos momentos, aquí mi tocayo Leonardo. Y vean ustedes, miren, están quedando doraditas y riquísimas el olor aquí. Ustedes, miren ustedes, amigos, qué rico huele a la mantequilla. Mmm, pan de nata riquísimo. Así que ahí está, pues ya está la invitación. Todavía tienen tiempo de aquí al martes 22 para que vengan a visitar aquí a los amigos de Oaxaca, con el tradicional pan, como dicen por ahí, el pan de feria. Ahí está, amigos, pan de Oaxaca, pan de feria. Aquí están las conchas, todo lo que tienen aquí calientito. Y que van saliendo porque ahí está el horno, que lo están haciendo en estos momentos. Y va saliendo todo calientito. Así que ahí está ya la invitación. Pues muchas gracias, Leonardo. Y que pronto nos vengan a visitar nuevamente aquí al puerto de Veracruz, los amigos de Oaxaca. Mucha suerte, mucha suerte. Ahora se van para allá, para San Luis Potosí, los amigos pronto van a andar visitando allá los amigos de ese precioso estado de San Luis Potosí. Transmitió para ustedes, desde el Parque Zamora, su amigo Leo Martz, aquí con mi tocayo Leonardo. Gracias, Leonardo. De nada, igualmente. Mucha suerte y que tengan muy buenas ventas. Que se acabe todo el pan. Sí, gracias. Gracias. De nada.